hola a todos qué tal estáis bueno pues ya estamos de vuelta después de las fiestas se han pasado reyes y hoy os quiero traer una receta japonesa que se llama okonomiyaki que significa lo que le quieras poner es una receta que es un estilo de tortita o pancake en japonés y se le puede poner lo que queráis pero siempre tiene que llevar con esta ocasión yo lo he hecho con bacon y con gambas y si os parece pues os enseño cómo se hace vamos a la cocina y os explico la elaboración para hacer la receta hace falta una taza de harina de trigo y un huevo bacon y gambas 300 gramos de col 2 zanahorias y un trozo de puerro una cuchara de soja y una cucharadita de bicarbonato de soda un trocito de jengibre polvo taxi mayonesa que esté en un tubo y salsa okonomiyaki sal y pimienta y para la salsa necesitamos una parte de ketchup otra de media parte de salsa de soja y otra media de miel comenzamos con la elaboración lo primero que tenemos que hacer es trocear la verdura en juliana muy fina vamos a empezar con la col y la cortamos muy finamente porque esto se cocina poco tardan unos 20 minutos y la apertura tiene que estar muy finita porque va si no va cruda y conforme la vayamos cortando la baña la vamos a añadiendo a un bol donde va a ir todos los ingredientes ahí vamos a hacer la mezcla de de la tortita del okonomiyaki podemos igual un trocito de puerro lo lavamos lo cortamos por la mitad y lo vamos laminando finalmente en juliana y lo echamos también árbol cortamos un par de zanahoria y la rallamos con la parte gruesa del rallador y la incorporamos el jengibre lo hemos pelado un trocito un trocito pequeño y lo explicamos muy finamente como podéis ver aquí las gambas también las troceamos como si por una tortilla vamos troceando todos los ingredientes y lo vamos añadiendo a un bol con los huevos en este caso pues será como lleva un tan solo huevo y harina que va a ser como si fuera una especie de panqueño ahora le echamos la harina la taza que os he dicho anteriormente el bicarbonato de soda el dashi en polvo esto si no lo encontráis pues no es por esto salsa de soda el dashi yo lo encontraré en una tienda asiática pero si no no se lo pongáis el huevo lo hemos batido y lo incorporamos también y ahora lo que hacemos es que mezclamos todos los ingredientes un poquito de sal y pimienta y empezamos a mezclar en el bol y si os pasa lo que os ha pasado y que se queda un poco seco lo que vamos a añadirle es un poquito como unos 50 centilitros de agua ahora lo vais a ver voy mezclando y según la textura que me de pues le añadimos un poquito de agua no mucho porque después la verdura al cocinar se va a soltar también su jugo entonces un poquito para poder hacer un poco la mezcla que esté en condiciones ahora vais a ver la textura queda un poco como húmedo veis aquí lo podéis ver y ya lo que hacemos es dejamos reposarlo un poquito hasta que empezamos a hacerlo en la sartén y ya lo que hacemos es una sartén que esté al fuego con aceite de girasol la hemos puesto en principio a fuego medio-alto y echamos lo que es la mitad de la mezcla con esta fracción que yo os da para dos raciones los ingredientes que yo he dado y una vez que esté sobre la sartén lo ponéis a fuego medio y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar por encima unos daditos de bacon que lo vamos a tapar con la tapadera y lo vamos a tener entre 8 y 10 minutos por cada lado hemos tenido unos 8 minutos con un plato le damos la vuelta igual que una tortilla damos la vuelta podemos vamos a dejarlo otros 8 o 10 minutos tapado bueno pues ya ya ha pasado lo que son los los ocho minutos también tenemos ya la economía que terminado lo echamos sobre un plato y ahora lo que vamos a hacer con la salsa o con la milla aquí pincelamos por encima para darle el sabor típico de este plato que con esta salsa es lo que le da el toque especial es una salsa que ya os explicaba anteriormente cómo se hace y ahora con una mayonesa de tubo pues lo hacemos estos dibujos tal cual voy aquí transversalmente también y ya sólo nos quedaría echarle un poquito de cebolla fresca por encima para darle color y este plato está listo para degustar espero que os haya gustado y si es así pues le dais un me gusta al vídeo y espero en el próximo vídeo un abrazo un abrazo